¿Qué están? Soy Marlon Retana Y bueno, emocionado porque este va a ser el primer video de este canal Que se va a tratar de reacciones, viajes, aventuras En este momento vamos para Bajos de Bustamante en Puriscal A Catarata del Trapiche Así que no se lo pierdan porque va a ser un super videazo Vamos a conocer las bellezas de Costa Rica Sinceramente yo estoy cansado de playas y playas y playas y playas Y yo siento que hay más para conocer de Costa Rica que solo playas Y ahí es donde vamos a ir ¡Gracias Dios! Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ya llegamos aquí Donde vamos a iniciar el senderismo Ya estamos en Tabarcia Del Cantón de Mora en Puriscal Un lugar precioso Vamos a ir a las Cataratas del Trapiche Así que el recorrido va a ser hermoso Va a ser grande Va a ser extenso No se lo pierdan Muy pronto lo van a ver ¡Gracias! 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 Bueno amigos ya aquí acabamos de pasar ese hermoso puente al que me vieron aquí vamos ya hacia arriba el sendero este que vamos a subir ya vamos para las cataratas del trapiche nos comentaba el crack el guía don Miguel que anda aquí con nosotros que esta zona de aquí es una de las pocas zonas donde no hay peligro con animales y las culebras que hay aquí prácticamente nos tienen miedo se puede decir yo veo una y yo salgo en carrera y esto amigos esto es de lo que les hablaba aquí vamos a ver It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Llegué, subí Subí, mojado pero subí Vean amigos Lo cristalina Lo transparente que es el agua aquí Que puede ver mi mano La belleza Y llegamos amigos Llegamos A la poza del Trapiche Esto es de verdad Esto es de lo que yo les hablaba Esto es lo que Costa Rica Tiene para nosotros Esto es La poza del Trapiche En Costa Rica Bueno amigos Llegamos aquí A lo que es la catarata El Trapiche Que como nos dice Nuestro guía experto Que como está En verano Como está en verano En este momento está Un poco secha La verdad Vamos a ver A movilizarnos un poco mejor Ahora si Como dice el Como está en verano Está un poco secha Pero cuando está en invierno Toda la pared Es una catarata Completamente enorme Es toda la catarata En sí Toda la pared Es llena de agua Es una pared de agua Cuando está en invierno Y curiosamente Nuestro guía nos dice Que no es peligroso Uno puede Venir aquí Tranquilamente En invierno No hay cabezas de agua No hay peligro de nada Y bueno Es algo precioso Es algo bello La catarata El Trapiche Me siento Extasiado Emocionado Excitado Naturalizado Por estas Bellezas De Costa Rica Este Amigos Bueno Prácticamente Ya casi estamos Terminando la travesía Aquí En En este hermoso lugar La verdad Es que Me quedé sin palabras Quedé la verdad Motivado Con volver a hacerlo Esto es Increíble Hasta el bigote Se me hizo No hay que Mortal Me quedó el bigote Y Este es Nuestro Guía Crack Don Miguel Que es el Que no Buen café Don Miguel Es el que El guía De este Fabuloso Tour Debajo En la caja De descripciones Voy a dejar El contacto Don Miguel Los tours Que él hace Son Buenísimos La verdad Son precios Muy cómodos Este Para lo que nosotros No tenemos Acostumbrados A conocer Aquí en Costa Rica La verdad Es que esto es Un amor ¿Cierto no Miguel? La idea De nosotros es Hacer turismo Ecológico Hacer turismo Responsable Hacer turismo Y concepto económico ¿Por qué motivo? Porque en las épocas Que estamos Invertir mucho dinero En hacer algo Para disfrutar Es como Por ley Y promesa No me lo permito O sea Policeras Entradas Fincas Caminatas Lo justo Y con un muy buen trato Con buen servicio Y no se le quiere pagar Grande cantidad de dinero Para disfrutar Es mejor Que le den algo A uno Bastante hermoso Bastante grande Y por un precio accesible Porque hay familias Que son Papá, mamá Hijos O novia Ni novia O Diferentemente Se trasladan Ya sea microbus O se trasladan En vehículo particular O lo que sea Entonces La idea de nosotros Es Turismo Lural Turismo Responsable Y turismo Atencible Para los personas Ya Ya lo vieron Ya saben En la caja de inscripciones Les voy a dejar La información De Don Miguel Fruta de montaña Costa Rica Es Lo que él hace aquí En la caja de inscripciones Ahí le voy a dejar Toda la información De él Para que se comuniquen Y nos vemos Dentro de un rato Porque No solo es Aquí la montaña Ahora van a ver Su almuerzo Que nos vamos a ir A comer ahora Los dejo Con esta hermosa Catarata Bueno amigos Hemos concluido Este viaje Este Hermoso Trajín Que nos Trajo Don Miguel Aquí Trajín Que nos trajo Yo Que bueno Don Miguel Nuestro guía turístico Que nos trajo Aquí a Bustamante Este A cataratas ¿Cómo es que se llama? El trapiche Cataratas El trapiche Cascada Cascada El trapiche Perdón Cascada El trapiche Y vamos a cerrar Con esta Hermosa Suculenta Deliciosa Exquisita Sabrosa Pizza 100% Artesanal 100% Artesanal Hecha en horno De piedra Les hacen una vuelta En serio Este Aquí en la caja De descripciones Les voy a dejar Los enlaces De Pizzería La leña Bustamante Muy buena De verdad Es una sabrosura De pizza Huele Sabe Es exquisita Y con esto amigos Nos despedimos El día de hoy Muchas gracias Y nos vemos A la próxima En un nuevo video Chao Nos fijas ahí Chao Esos son Son hechos De piedra De piedra muerta ¿Piedra muerta? Sí Como los Antepasados De la cama Usaban Piedras muertas Para hacer las hornillas De los trapiches Y Ellos Le metían Altas temperaturas A los trapiches Para hacer el dulce Entonces De ahí Nosotros Agarramos la idea De hacer nuestro Horno A base de piedra De una piedra especial Que ellos usaban Para altas temperaturas Está Esta pizza Esta pizza Mamá mía Está Delicioso Y ya bien Como les dije Está completamente Hecha al horno De piedra Completa Los antepasados Usaban para Para hacer el dulce Tiene que tener un secreto Es un secreto Es el secreto De la pizza De nosotros Acá Que ese es Con piedra muerta Y que la hacemos Todas artesanar Todo ese chamano Nos despedimos Muchas gracias Vénganse A comer una buena pizza Aquí Chao Hasta la próxima